Bienvenido al curso InfoTutor, que pondrá al alcance suyo y de toda su familia el fascinante universo de la computación. Con este breve tutorial, aprenderá de manera sencilla y clara a utilizar los componentes y herramientas que conforman este completo curso. Esta es la pantalla inicial en la cual podrá ingresar su nombre para que el programa lo identifique cada vez que ingrese al mismo y se configure de acuerdo con su progreso personal alcanzado la última vez que lo utilice. A la izquierda podrá encontrar una breve explicación del funcionamiento de esta pantalla. Con el botón Demo ingresará a la presentación del programa y también a este tutorial. Tenga en cuenta que haciendo clic en el botón Eliminar, eliminará el nombre del usuario seleccionado junto con todos los datos de progreso y su ficha personal. Con el botón de Ayuda, accederá a la ayuda en línea que contiene información detallada acerca de todas las pantallas y herramientas del curso. Una vez que haya ingresado o seleccionado su nombre, deberá hacer clic en el botón Entrar e ingresará a la pantalla de Accesos, en donde podrá seleccionar el curso que desea utilizar, por ejemplo, Computación y Windows. A continuación, haga clic en la versión del curso que desea ver. De esta forma, llegará a la pantalla principal del curso el índice de contenidos. A través de él, tendrá acceso a cada uno de los temas del curso elegido, a las evaluaciones del progreso, las prácticas interactivas, así como también al resto de las funciones y módulos del programa. El índice se encuentra compuesto por artículos, prácticas y evaluaciones, cuyas casillas de verificación podrá habilitar o deshabilitar a su gusto para mostrar sólo los elementos que desee ver. El índice distingue a los capítulos que ya ha visitado, marcándolos con una tilde, de modo que podrá tener el control de lo que ha visto y lo que le falta por ver. Haciendo clic sobre cualquiera de los títulos, accederá a la pantalla de contenido. En esta pantalla, le muestra los textos e imágenes correspondientes a la lección seleccionada. Esta se mostrará en pantalla completa, para que pueda verla en detalle. Con los botones de navegación, podrá ver la siguiente imagen o volver a la anterior. Si hace clic sobre un video, este se mostrará en pantalla completa, para que pueda verlo en detalle. Con el botón reproducir, se puede ver el video. Para pausarlo, debe hacer clic en pausar. Con los botones de navegación, podrá ver el siguiente video o imagen o volver a la anterior. Con los botones de navegación, podrá dirigirse hasta el próximo tema o regresar a la anterior. Si lo desea, imprima o copie la totalidad del tema que está aprendiendo. Si hace clic sobre la marca de verificación de sonido, podrá desactivar y volver a activar la locución correspondiente al tema actual. Si desea ver un artículo que ya ha visitado, haga clic en historial. Podrá ver todos los temas que ha ido consultando en la presente sesión, pudiendo volver automáticamente a cualquiera de ellos. Con solo hacer un clic. También desde el índice de contenidos, puede acceder a las evaluaciones. Para contestar cada una de las preguntas, bastará con que haga clic sobre la marca de opción a la izquierda de la respuesta que considere correcta. Una vez que responda a todas las preguntas, solo resta que haga clic sobre el botón de iniciar la corrección. Y el programa le indicará las respuestas correctas e incorrectas, el total de aciertos y la calificación obtenida. Asimismo, en el índice también se encuentran las prácticas interactivas. Con ellas, le será más sencillo y ameno aprender algunos conceptos fundamentales de cada curso, ya que le guiará paso a paso en la tarea a realizar. Solo tiene que hacer clic sobre la práctica que desea realizar y seguir las instrucciones que la práctica le vaya indicando. Para interrumpir la práctica en cualquier momento, haga clic en el botón Volver. Haciendo clic en el botón Texto, podrá ocultar o mostrar el texto de la locución. Con los botones de navegación Anterior y Siguiente, podrá ir al artículo anterior o posterior a la práctica. Le mostraremos a continuación la ficha de usuario, con la que podrá ver en todo momento el progreso que ha alcanzado en su aprendizaje. Si hace clic sobre la papelera, vaciará los datos acumulados hasta ese momento. Se pueden imprimir las fichas de usuario haciendo clic en el botón Imprimir. ¡Disfrute de bellas melodías! Mediante el botón Música, que le brinda la opción de escuchar melodías clásicas mientras recorre el curso. Bastará con que haga clic sobre las melodías de su agrado para seleccionarlas. Y finalmente, presionar el botón de Reproducción. Para detener la reproducción, debe hacer clic nuevamente sobre este botón. Buscaremos ahora alguna palabra con la herramienta de búsquedas. Tomemos como ejemplo la palabra Memoria, ingresándola en el cuadro de búsqueda. En la ventana superior derecha se puede configurar, si se desea, que la palabra se busque en el título o en el contenido de los artículos. La palabra se muestra debajo en la lista de palabras. Haga clic sobre ella. Se despliega el tema donde se encuentra ubicada la palabra Memoria. Haga clic sobre el título del tema. Se desplaza automáticamente a la pantalla Contenido del artículo elegido que contiene la palabra elegida. Podrá despejar sus dudas en todo momento, consultando al profesor en línea que estará a su disposición siempre que lo necesite. Solo tendrá que hacerle la consulta a través del sistema de chat. Acepte el desafío y realice el test final de evaluación. Una vez completados todos los cursos, podrá realizar el test final de evaluación online a través de Internet para obtener el certificado de aprobación. Una vez abierta la página web, deberá ingresar el nombre de usuario y contraseña correspondiente. Aparecerá entonces un formulario con preguntas, las que en el momento que decida completarlo le resultará muy fácil de completar. Bastará con que conteste cada una de las preguntas haciendo clic sobre la marca de opción a la izquierda de la respuesta que considere correcta. Una vez respondidas todas las preguntas, podrá remitir el test para su evaluación haciendo clic sobre el botón Enviar. Aprenderá ahora cómo actualizar los cursos. En este módulo podrá bajar todas las actualizaciones que Infotutor periódicamente incorpora, con las últimas novedades y mejoras de los programas que incluyan este completo curso. Para bajar una actualización, haga clic en el botón Actualizar. A continuación, podrá ver las actualizaciones disponibles para bajar del servidor. Luego deberá ingresar el usuario y la clave provista junto con el curso por su vendedor distribuidor autorizado. Haga clic en la actualización que desea bajar. Al finalizar, cierre la ventana haciendo clic en la X. Para ver el contenido de las actualizaciones, haga clic en alguna de las actualizaciones disponibles. Haciendo clic en el botón Información, podrá encontrar información relativa a las actualizaciones disponibles. El botón de Links Despliega un listado de los buscadores más populares en la web, que le serán sumamente útiles a la hora de realizar cualquier investigación en Internet. Con el botón Demo, accederá a la presentación del programa, así también como a este tutorial. Ya aprendió cómo se maneja el programa, ahora sáquenle el máximo provecho al curso.